El presidente Juan Manuel Santos agradeció al Papa Francisco por acompañar a Colombia en este momento histórico de paz y reconciliación, así como la reconfirmación de la fe, la unidad y la vida. Santos recibió a su santidad en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para el encuentro de líder religioso con las principales autoridades de Colombia. Con cuánta ilusión lo hemos esperado y con cuánta alegría le damos la bienvenida a nuestra querida Colombia. Lo hago como presidente de la República en nombre de más de 49 millones de compatriotas y lo hago también desde el fondo de mi corazón como uno más que ha sido tocado por sus palabras y su ejemplo. Gracias su santidad por traernos la fuente viva de la fe, el mensaje de aquel que dijo, no hay que perdonar hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Gracias su santidad por venir hasta Colombia, a esta tierra fértil y hermosa, acompañarnos, a estimularnos, a dar con nosotros el primer paso hacia la reconciliación. queremos dar con su aliento el primer paso, queremos reconciliarnos, queremos reconocernos en las diferencias y aceptar al otro, no como una carga, sino como un don, un don de vida. con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.